Muy buenas mis youtubers, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Builds Continuando la historia, estamos con Kiryu y hemos dado una paliza a Shagwashiro y le han dicho que nos tiráramos al agua y demás para hablar con ellos en el piso de Kasuga así que vamos a reunirnos con él y a ver qué es lo que pasa, también tenemos que hablar con Date nos ha citado a Kiryu, así que vamos a ver qué pasa en este capítulo Aquí lo tenemos ya sentado, en teoría es él Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 El segundo lugar de la Iglesia de los Góguodos, tal vez que le he dicho sobre la palabra de la Iglesia. Pero si es un plan que el Aracama Sumi, el que se ha logrado, es un plan que se ha logrado. Si el objetivo de la Iglesia de los Góguodos es realmente en el caso de la Iglesia, se puede llevarlo a los que me llevas. A ver si... En ese momento, yo me he puesto a la mano de Dios de Dios. Así que, también, me he puesto a ti. Me he puesto a la gran parte de los ejércitos 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 de los ejércitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has sido elegido? ¡Gracias! 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 No, la amarre, la amarre, la amarre, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ organization자�. ¡ Contos. Vaya toque la pegado, hostia, la otra no está ahí con nosotros, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Has hecho que nuestro jefe lo pase fatal? Tenemos que dar responsabilidad, ve a otra parte y lo comprendo. Imagino que llama y te parecerá encantador, ¿eh? ¿Qué sabrás tú? Claro que sí, mujer, para gustos los colores. Piense lo que quieras, pero nos dio un hogar. Vete, aquí no eres bienvenido. Vamos, a ver, estás. Doctor. ¿Dónde eres, mayor? Eh, gracias por cuidar de Kirio, por cierto. ¿Eso es el señor Patriarca? Yo soy un mandado, nada más. Oye, igual me estoy tomando demasiadas confiadas, pero ¿cómo has acabado aquí? Mi historia es como la del resto. Estábamos en una situación complicada y necesitamos ayuda. ¿Ayuda? Cada persona tiene sus motivos, pero de un modo u otro todos perdimos nuestro hogar. Como muchas, pasé bastante tiempo a la deriva hasta que llegue aquí. Nos acogió sin preguntas de por medio y nos dio un nuevo hogar. ¿Es cierto que ya me se cargó alguien en Japón? Sí, yo también estuve a la deriva cuando yo llego aquí. Pero gracias a su puerta de voluntad acabo haciendo el hueco del jornalismo justo en medio de un dominio de la magia. Los rumores acerca de la historia nos tienen algo en que creer. Y así nació el sindicato de Yamaya. ¿Por qué no os llamáis la familia Yamaya? ¿A qué viene lo del sindicato? Bueno, es que no somos la Yakuza. ¿Cómo? Espera, pensaba que... Tomizagua, ¿verdad? Dime, ¿ya has prestado juramento a Yamaya? No. Supongo que no. Una vieja guardia la llama patriarca y mantiene la farsa. Es normal que los nuevos miembros saquen conclusiones. Eso no quiere decir que nos consideremos ciudadanos honrados, claro. Pero sabemos que estamos metidos. Sabemos que formamos parte de una horrible, legal... A Yamaya nunca le ha gustado el título de patriarca. Pero creo que se ha cansado de arrebatirlo. Ya empieza a entender por qué su gente le está... Gracias por optarle, abuelo. Los hombres de verdad aprovechamos cualquier comportamiento para divagar. ¿Vale, Tommy? Pensaba que estaría todo bien encontrar a Kani y el Ani. Pero no nos lo han quitado todo. No puedo dejar de pensar en la Gawa. Igual. Las malas llevan todo este tiempo jugando con nosotros. Pues sí, la verdad es que sí. Sé que hemos estado jodidos otras veces, Kasuga. Pero esta vez... De la sesión de ser la peor. Puede, pero no tiene sentido lamentarse. De los que ir a por Lani. No podemos descansar. Si es posible, que este iba. Vale. Pero por dónde empezamos a buscar. Y media puta y pista tenemos. Pues no. Por aquí no podemos. Porque era el camino que hicimos cuando peleamos con Yamaya. La primera vez. Bueno, la primera vez. Porque ya me he matado un montón de veces. Ningún objeto por aquí, ¿no? Vamos a mirar el escenario. Tiene gente que va a traer los barracudis y los gaches. Con un poco de suerte. Igual alguien usó la información sobre la tica. Bye. Bye. ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el taxi? Y... no lo he visto No sé si Oye, güey, aquí Existe, güey Ah, vale Oye, güey, güey, güey Ah, vale Ah, vale Gracias por ver el video. ¿Puedo cambiar el lugar? Mejor a la gente de Mitamura Eiji. Mejor a la gente de Mitamura Eiji. ¿Puedo hacer algo que me guste? ¿Puedo decir algo? ¿Dónde hay lugar? ¿Puedo decir que el hotel de Kiryu? ¿Puedo decir que el hotel de Kiryu se usó? ¿Puedo decir que yo estoy en el lugar? ¿Puedo decir que hay un lugar de más? ¿Puedo decir que el hotel de Kiryu? ¿Por qué mucho辨arp tiene el chino deaints? ¿Puedo decir que el hotel de Kiryu se me apoyado? ¿Puedo decir que el hotel de Kiryu se sienta bien? ¿Puedo decir que el hotel de ellos que marcaba en aquellaاس? ¿De acuerdo? ¿Hasta la guerra? Puedo decir que el hotel de losses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? No, esta canción no me... No me gusta, ¿no? Un 60 como mucho Mojitos sin más malas tendré una escena de amigos oye, a este paso seguro que pronto lo haces colegas de alguien en un momento, ya tienes un colega fue algo automático, ni siquiera me di cuenta que guaya, este colega de alguien sin darte cuenta eres un leyenda social bueno, supongo que registra el número de interacciones que tienes con un amigo al mismo modo ya sabes si el vínculo se ha estrechado y etiqueta como colegas ¿es alguna vez está subido a nivel? ¿cómo darlo? muchas de ser amigos o colegas puede ser difícil pero yo diría que vale la pena además, cuantos más amigos tengas, más alto será tu rango de Aloha Links entonces, ¿merece la pena que hagan muchos amigos y que luego intente que nos volvamos colegas? ok sí, pero oye, no te precipites la mejor manera de usar la aplicación es yendo a tu propio ritmo ¿quieres quedarte con él? ¿quieres quedarte con él? me la doy un cliente, pero no lo quiero cinturón de luchador, un cinturón que ayuda a concentrarse en un combate en serio, gracias mirar conmigo cuando quieras ¿cómo podemos descansar? bien, podemos descansar bien bien bueno, vamos al hotel de Kiryu a ver qué ¿qué pasa? ¿hey Aloha o le chivan? ¿qué tal te trata de la aplicación? ¿por qué no te pasas de nuevo por el Revolve? por cierto, ¿has oído alguna vez a Kiryu cantando en un karaoke? es brutal al hotel de Kiryu ¡Eh! ¡Hoy! ¡Roger that! ¡Beat her in-a-haw! ¡Ah! ¡Halo! ¡Hey! ¡Hi! ¡Hey! ¡Aroha! ¡Halo! ¡Hi! ¡Oh! ¡Aroha! ¡Ah, alegría! Ataando un poquito a oyer sin nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo mismo animado Ah, eso es nada, eso es nada Aquí somos tres La... ¿Y el tiene? En el 32 Vale ¿Qué pasa? Ya estamos aquí peleando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo menos No, menos Tanta 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 Te desea una carga vamos a subir a la 1 gracias a ver Eeeh, eso es mal medio, ¿no? No hace poco, ¿no? Eeeh, eso es mal medio. Eeeh, eso es malo. Eeeh, eso es malo. Eeeh, te voy a dar en las piernas, te voy a dejar como estaba. Eeeh, eso es malo. Ya está, chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ethly! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a hacer un poco de suerte, pero no lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si, la escalera Ei-chan La nie o kai ešta kule, ee-gah A-ha, a-ha, alea-chan- wybran na Sasu ga ni mure yabisen, so re A nata to' mimaiegeno yari torii Zemmu siāi nungsi yo bought Cazzia nai-si nhe-do-ga-teleu. Omu-i datatta nda Yakuza to o tomo dachi gokoku nan te nai Ah ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 ¿Entonces? ¿Crees que se han llevado a Lani a la isla? Lo más probable. Pero claro, nadie parece saber dónde está. ¿A quién no le hemos preguntado todavía? Alcane. Vamos a verla. ¿En qué se llama ahí? ¿En qué se llama ahí, perdón? Si, vamos. Bueno gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte. Capítulo 9. Ha habido muchas conversaciones. Pero bueno, ya estamos una vez con Chitose. Va a solucionar el tema. Veamos a ver si conseguimos el paradero de la isla Nele. Y conseguimos recrear a Lani. Y acabar con Bryce y toda esta gente. Pero bueno. Va a ser también el equipo de Kiryu. Como continuó la historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha 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 gustado el canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. El practice. No sé si. No sé si le 的 nido. Perdita la piña. 당oz. Gracias.